Porque si comes miel todos los días, le pasa esto a tu cuerpo. ¿Y cómo prepararla? La miel es uno de los manjares más deliciosos que existen. Es una pintura rupestre, de hace por lo menos 8000 años. Ya se ven a hombres con una liana metiendo la mano a un panal de abejas silvestres. Desde esos tiempos ya se estaba buscando esta dulzura dorada, que hace tanto para el cuerpo, pero además que es eterna. Sí, es eterna. Se han conseguido en tumbas de faraones jarras inmensas de miel intacta y deliciosa. Pero la miel es más que para echarla en los waffles y deleitarse, sino que tiene muchos beneficios. A lo mejor has escuchado muchos de los efectos positivos que tiene, pero nunca te has detenido a pensar qué puede hacer la miel en tu vida si la tomas todos los días. Por eso preparé este video para ti, para contarte todo lo que puedes encontrar en la miel y que la incluyas en la dieta diaria. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La miel tiene muchísimos nutrientes. La miel es un líquido dulce y espeso hecho por abejas. Las abejas pululan en su entorno y recogen el néctar de flores rico en azúcar. Luego, dentro de la colmena, consumen, digieren y regurgitan repetidamente el néctar. El producto final es miel. Un líquido que se supone debe servir como alimento almacenado para las abejas. El olor, el color y el sabor dependen de los tipos de flores que visitan las abejas. Nutricionalmente, una cucharada de miel, 21 gramos, contienen 64 calorías y 17 gramos de azúcar, incluyendo fructosa, glucosa, maltosa y sacarosa. No contiene prácticamente fibra, grasa o proteína. También contiene pequeñas cantidades, menos del 1% de requerimiento diario, de varias vitaminas y minerales. Pero tendría que comer muchas cucharaditas para cumplir con tus requisitos diarios, lo que sobresale de la miel con sus antioxidantes y varios compuestos bioactivos. Número 2. La miel de alta calidad es rica en antioxidantes. Este alimento contiene muchos antioxidantes importantes. Se incluyen fenoles, enzimas y compuestos como flavonoides y ácidos orgánicos. Los científicos creen que es la combinación de estos compuestos los que le dan a la miel su poder antioxidante. Curiosamente, dos estudios han demostrado que la miel de trigo, sarraceno, aumenta el valor antioxidante de la sangre. Estos se han relacionado con un menor riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. También pueden promover la salud ocular. Número 3. La miel es buena para mejorar el colesterol malo y los triglicéridos. En otros estudios que han hecho acerca de la miel, se ha descubierto que esta puede mejorar los niveles de colesterol malo. Consumirla a diario ayudaría a que puedas mejorar los niveles de colesterol. Así como ayuda a reducir el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno. De hecho, en un estudio científico donde se comparó a la miel con el azúcar de mesa, se descubrió que la miel causaba una reducción del 5.8% en el colesterol malo y aumentaba un 3.3% el colesterol bueno. También condujo a perder un poco el peso corporal en un 1.3%. También se ha propuesto que los triglicéridos se pueden controlar consumiendo miel todos los días. ¿Sabes que si tienes los triglicéridos altos, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas? Pues con la miel puedes controlarlo y reducir ese riesgo. Se asocian también a la resistencia a la insulina, que es importante impulsor de la diabetes tipo 2. Los niveles de triglicéridos tienden a subir con una dieta que sea alta en azúcar y carbohidratos refinados. Se han realizado muchos estudios que se relacionan con el consumo regular de la miel y la manera en que estos influyen en los triglicéridos. Así que es una buena opción que se sustituyan el azúcar refinada por otras alternativas como la miel. En estudios donde se compara a la miel con el azúcar, se encontraron niveles de triglicéridos de 11 a 19% más bajos en quienes consumieron miel que en los que consumían azúcar. Número 4. La miel es menos mala que el azúcar para los diabéticos. Si padeces diabetes o tienes a alguien cercano que la tiene, le puedes recomendar la miel. Aunque cuidado, porque la evidencia sobre la miel y la diabetes es mixta. Por un lado, se pueden reducir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas común en personas con diabetes tipo 2. La miel puede reducir el colesterol malo, los triglicéridos, la inflamación, mientras el colesterol bueno se mejora. También hay estudios que han encontrado que también puede aumentar los niveles de azúcar en sangre, pero no tanto como el azúcar refinada. La miel puede ser ligeramente mejor que el azúcar refinada para las personas que tienen problemas de diabetes. Esto debe consumirse con precaución, porque después de todo no deja de ser un dulce. De hecho, las personas con diabetes pueden hacerlo mejor minimizando todos los alimentos que son ricos en carbohidratos. No olvides tener en cuenta que hay ciertos tipos de miel que pueden estar adulterados con jarabe natural. Y aunque la miel es ilegal adulterarla, en muchos sitios aún sigue siendo un problema latente. A veces cuesta bastante conseguir miel pura de verdad. Número 5. La miel con limón ayuda a calmar el dolor de garganta. ¿Te ha dolido la garganta? Pues te invito a que pruebes ingiriendo una cucharada de miel. La miel es un remedio viejo para el dolor de garganta. Lo puedes agregar al té caliente con limón. Esto funciona como un supresor de la tos. La investigación ha sugerido que la miel es muy efectiva, tan buena como el dextrometorfano, un ingrediente común en los medicamentos para la tos, que se consigue en cualquier farmacia del mundo. Solo con que tomes un par de cucharadas a diario estás haciendo el trabajo de sanarte. Pero también, la miel ha demostrado reducir en un 10% la incidencia de periodontitis, según un trabajo publicado en el Saudi Dental Journal. Este efecto se logra, ya que la miel tiene propiedades antibacteriales en contra del Streptococcus mutans, Lactobacillus, y la Porpiromonas gingivalis, tres bacterias involucradas en la formación de la placa dental. Número 6. Los antioxidantes de la miel se relacionan con otros efectos beneficiosos para la salud del corazón. La miel constituye una rica fuente de fenoles y otros compuestos antioxidantes. Muchos están relacionados con un menor riesgo a padecer enfermedades cardíacas. ¿Sabes por qué ayudan a tu corazón? Porque ayudan a que las arterias del corazón se dilaten y mejore el flujo de la sangre en los tejidos, incluyendo al propio corazón, ayudando con todo esto a prevenir que se formen coágulos de sangre, que pueden causar infartos del miocardio o un ACV. Se han hecho estudios donde se ha demostrado que la miel protege al corazón del estrés oxidativo. Aunque los estudios aún no son concluyentes, sí apuestan a que ayudan al corazón. Y si no ayuda, pues tampoco hace daño. Y la miel es deliciosa. ¿A poco no? Los antioxidantes presentes en la miel como los flavonoides, los polifenólicos, la vitamina C y los monofenólicos pueden estar asociados con un menor riesgo de fallas cardiovasculares. En el caso de la enfermedad coronaria, los efectos protectores de los flavonoides como antioxidantes, antitrombóticos, antiesquémicos y vasorrelajantes y flavonoides reducen el riesgo de trastornos coronarios del corazón a través de tres mecanismos. Mejorar la vasodilatación coronaria, reducir la capacidad de plaquetas en la sangre para coagular e inhibir la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Aunque existe un amplio espectro de tipos de antioxidantes, el ácido cafeico, la quercetina, el éster de fenetilo, el caenferol, la galangina y la acacetina predominan en los diferentes tipos de mieles. Varias investigaciones han mostrado que ciertos polifenoles de miel tienen una función farmacológica prometedora en la reducción de los trastornos cardiovasculares. Número 7. La miel puede tener efectos neuroprotectores. Existen muchas publicaciones que han revelado el poder neuroprotector de la miel a través de antioxidantes nutracéuticos. Según estudios experimentales, la miel ejerce efectos ansiolíticos, antidepresivos y anticonvulsivos y antinocisceptivos. Varios estudios sobre la miel proponen que sus polifenoles tienen propiedades para mejorar la memoria. Se ha visto que los polifenoles de la miel reducen el depósito de proteína beta-amiloide a nivel cerebral, responsable de la enfermedad de Alzheimer. Además, inhiben el estrés oxidativo y reduce la producción de neurotoxinas como el ácido quinólico. Aunque el impacto real de la miel sobre el cerebro todavía está en estudio, parece tener un rol muy importante en el tratamiento futuro de las enfermedades neurodegenerativas e inflamatorias. Número 8. La miel tiene efecto antimicrobiano que te ayuda a tener una piel hermosa. A la miel se le ha adjudicado cierta actividad antimicrobiana. Tiene acción sobre bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Tiferumorium, Enterobacter aerogenes y el Staphylococcus aureus, además de varios tipos de hongos. Estas propiedades te ayudan a evitar infecciones bacterianas en la piel para tener una piel hermosa. La miel contiene varios elementos que en forma individual están involucrados en la inhibición del crecimiento de algunas bacterias. Podemos mencionar terpenos, pinosembrina, alcohol bencílico, ácido ciríngico, ácido trimetoxibenzoico y dihidroxibenzeno. Aunque en la mayoría de los tipos de miel, la actividad antimicrobiana se debe a la producción de peróxido de hidrógeno, además del bajo nivel de pH de la miel y alta osmolaridad que dificulta el crecimiento de bacterias. Los agentes antimicrobianos en la miel son predominantemente peróxido de hidrógeno, cuya concentración está determinada por los niveles relativos de glucosa oxidasa, sintetizada por la abeja y la catalasa que se origina en el polen de las flores. Número 9. La miel ayuda a aliviar el síntoma de la tos en los niños. La miel no es solo para cuidarnos a nosotros los adultos. A veces nuestros niños se enferman de tos y nos cuesta mucho sanarlos. Intentamos aliviarle con medicamentos y no es totalmente efectivo o no nos gusta meterle medicamentos con tanta asiduidad. ¿Sabes que con miel puedes aliviar esa tos? No solo aliviarla, sanarla totalmente. La tos es un problema común en los niños. Normalmente, cuando cambia el clima o se remojan un poco, comienzan a tener problemas respiratorios. Las infecciones pueden afectar el sueño y la calidad de vida, tanto de los niños como de los padres. Muchas veces los medicamentos para la tos no son del todo efectivos e incluso pueden tener efectos secundarios. La miel es una buena alternativa y varios estudios confirman que es muy buena para aliviar la tos. En estudios realizados en niños, se ha encontrado que los síntomas de la tos se mejoraron y con eso también se mejoró la calidad del sueño. La miel funcionó mejor que los medicamentos para la tos, aunque la miel nunca se debe administrar a niños menores de un año por el mayor riesgo de transmisión de botulismo. ¿Cómo preparar la miel para calmar la tos? Si tienes tos, puedes preparar miel con eucalipto, limón y tomar unas cucharadas. Las hojas de eucalipto más la miel te ayudarán a mejorar rápidamente esa afección de tos o garganta. Sea cual sea el remedio que hagas, tienes que verificar que esa miel que tienes sea realmente pura. La que venden en el supermercado en muchas ocasiones es pasteurizada y pierde valores. Así que hagas lo que hagas, elige la miel que sea totalmente pura. ¿Sabías todos los beneficios que tenía la miel? Y eso que solo te conté los que te da cuando consumes miel, pero no te conté que también sirve para que la uses externamente en la piel, para tratar quemaduras, para enfrentar bacterias, además de ser antifúngica. Así que la miel la puedes usar para protegerte por dentro o por fuera. Te recomiendo que consumas miel todos los días como quieras, aunque recuerda hacerlo con cuidado, porque no deja de ser un endulzante y podría ser nocivo exceder su consumo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan, ¿por qué si comes miel todos los días le pasa esto a tu cuerpo? ¿Y cómo prepararla? Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.